La Lupa Buenas tardes Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por venir, acercarse un sábado con toda la parafernalia instrumental con la que viene. Es un lujo todo lo que trajeron. Toda la banda no, porque son más integrantes, pero cuatro integrantes y todos los instrumentos. Sí, realmente muy copados los chicos. Bueno, vamos a darle la bienvenida, el agradecimiento por supuesto que estén aquí y a preguntarles por el principio. ¿Cómo arranca Guillermo Franco? Después vamos a ir repasando datos de su carrera, pero ¿cómo empezó toda esta pasión por el jazz tan particular? Bueno, muchísimas gracias Sebastián por la invitación. No, por nada. Y nosotros arrancamos, yo arranqué con una formación con otra chica cantando también jazz, siempre tratando de hacer esto que nos apasionaba mucho a los dos, que era la música. Así que arrancamos con el jazz y hará más o menos cosa de un año que empecé a buscar una formación. Me tuve que largar como solista porque esta chica se había erradicado en el norte y era complicado seguir con ese proyecto. Entonces empezamos a hacer castings y surgieron un par de músicos. Después Facundo Pardo, que es el pianista y el director general. No quiere que le diga director general porque no, 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 dice, pero es cierto, él maneja los vientos, organiza el ensayo en sí. Él me fue consiguiendo el resto de los músicos y así logramos a tener los músicos que tenemos hoy, que somos 11, digamos, en escena somos 11 músicos. Y todos orientados al jazz, músicos profesionales, todos de estudio, conservatorio. Y la verdad que haciendo lo que nos apasiona, que es la música de jazz. ¿Es sencillo consensuar 11 personas o la composición y demás se encarga cada uno en algo específicamente? Son complicados. En el ambiente musical se dice que música en vez de coordinar sonido con silencios es más que nada coordinar tiempos, horarios. Es difícil a veces coordinar los ensayos con tantos músicos porque a veces uno tiene un ensayo, un show y a veces no se puede coordinar el tiempo. Tratamos siempre de que a todos les quede bien. Generalmente ensayamos los jueves a la tarde, prácticamente dos horas. Pero a veces sí ensayamos menos de los que estamos en teoría porque se complica, se complica muchísimo, muchísimo se complican los ensayos. ¿Y forman parte de alguna otra orquesta? ¿Alguno de los integrantes? Los chicos sí, los chicos sí. Este es un proyecto totalmente mío que lo estoy haciendo a pulmón hace un año ya. Ellos sí forman parte de Facundo Pardo y Los Elásticos y él también, el bajista que me acompaña. Ya los presento a los chicos que me acompañan. Muchísimas gracias por venir. Ramiro Salazar, Marcos Álvarez y Federico Ríos, que Ramiro compone el grupo de James Bondi también. Lo dije bien, ¿no? Sí, también. Así que muchas gracias por venir en esta tarde. Yo sí, particularmente, este es un proyecto mío, totalmente mío, todo a pulmón, desde un año. Hace un año ya venimos haciendo un poquito de jazz, tratando de rescatar lo que es el jazz cantado. Porque a veces uno también, al hablar de jazz, entiende por el jazz algo como complicado. Y no es así. A veces uno escucha a un compositor y dice, no, no, tengo que tener algún conocimiento de lo que es el jazz o seré un entendido. Y este tipo de jazz no. O sea, llega a todo tipo de gente, sea adolescentes, mayores, ancianos, llega a todo tipo de gente. ¿Y referentes musicales? Sí, un montón. Desde el Vamos, Sinatra. Sinatra es un referente. De hecho, ya estamos ahora cumpliendo los 100 años de su nacimiento. Y entonces también sería como un homenaje a él hacer uno de los temas de él, que fue uno de los... De hecho, se llamaba La Voz por tener ese talento que tenía al cantar. Después, muchísimos también hoy, el referente femenino, el aficheral, bastante... Genio. Seguro. Unos nenes que sabían tocar. Bien. Chicos, ¿qué les parece si empezamos a disfrutar un poquito de la música de los chicos de la Jazz Band, de Guillermo Franco Jazz Band? Porque ya vinieron munidos de muchos instrumentos y no nos podemos detener más a hablar. Acá viene la música. Y este sábado 19 de diciembre, caluroso en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a poner un poquito de jazz, un poquito de swing en la tarde de la lupa. Guillermo Jazz, Guillermo Franco Jazz Band, así se llama, en vivo en la lupa. Dale. ¡Gracias! 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 Guillermo Franco Jazz Band, en vivo en la lupa. ¡Bárbaro! ¡Excelente! Hicieron dos seguidos porque los chicos... y Agustina Poli se quería aprender ahí con los coros, pero la contuvimos. ¡Una grande! ¡Cantamos bien! ¡Nuestra columnista de actualidad es cantante! ¡Hoy va a hacer un show a la noche, así que están todos invitados! ¡Ahí estaremos! ¡Es que justo canto esta canción, entonces estaba practicando mi brazo! ¡Cantémosla de nuevo! ¡Cantémosla de nuevo! ¡Un ensayo en vivo! ¡Claro! ¡Ensayamos! ¡Una zapada! ¡A ver! ¡Ya me prendo! ¡Vos me dijiste! Pero hay que... Vamos a hacer desde el principio, señor. Bueno, está bien. Si está el bache es porque no tengo micrófono. La precariedad técnica del estudio. Pero bueno, Agustina Poli se enganchó Perfecto, buenísimo Bienvenida, bienvenida Después ya la invitamos a uno de los shows para cantar juntos Corista, corista Bueno, de vuelta la versión pero con los coros de la cenadita Poli Perfecto, me parece ¿Te queda bien? Sí, dale Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Esa es la actitud ¿Cómo hacemos? No, empiecen, empiecen Bueno, de arriba Dale, vamos, de arriba Baby, kiss me Fill my heart with songs And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words I love you Peace 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puppet, a puppet, a pirate, a poet, a pawn, and a king I've been up and down and over and out, and I know I'm feeling It's time I find myself, flat on my face I pick myself up and get back in the rain That's life, I tell you, I can deny I talk with me, baby, but my heart just ain't gonna lie And if I didn't, it was worth one single try I jump right on a big bang, and then I fly I've been a puppet, a puppet, a pirate, a poet, a pawn, and a king I've been up and down and over and out, and I know I'm feeling It's time I find myself, flat on my face I just pick myself up and get back in the rain Yeah, that's life, that's life And I can't deny it, many times I told you I'm not about my heart, but my heart can't buy it And if I didn't, it was worth one single try I'm gonna roll myself up and I'll be cold And I'm not about my heart, but my heart can't buy it I'm gonna do it to the poli, let's go I'm not about my heart That's it, that's the song that I know That's it, that's the song that's the song that I know That's the song that I know That's Stand By Me, for everyone, so this is reconoced 1, 2, 3, 1 No, I won't be afraid, no, I won't be afraid Just this moment I just say, stand by me Darling, darling, stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand by me, stand by me If the sky that we look upon shall tumble and fall And the mountains so crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no, I won't share the day Just this moment I just say, stand by me Darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, stand by me Darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, please stand, stand by me Whenever I want to tumble, why just stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, please stand, stand by me Muy bueno